Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, y hoy revisaremos la serie en la que se basó Rick y Morty para hacer su serie, Volver al Futuro, pero no me refiero a su película, sino que a su show, la cual tiene bastantes similitudes, obviamente aparte del dúo dinámico en el científico, junto a Jesse Pinkman. Primero, la serie es una secuela directa a la tercera película de Volver al Futuro, por lo cual el profesor Brown vivirá aventuras junto a su familia, segundo, la familia se meterá en problemas debido a los inventos del doctor, ya sea por negligencia del abuelo, o porque su familia se los apropia indebidamente. Y por último, el Doc Brown es un maldito egoísta que pondrá no solo a su familia en peligro, debido a sus caprichos de científico, sino que a la mismísima humanidad, inclusive borrándola de la existencia, pero ya llegaremos a eso. Lo que si no tiene Rick y Morty es al mismísimo único y grande Christopher Lloyd, reinterpretando a su personaje del Doc, durante unos segmentos live action, en los episodios. Y si esto ya no es grandioso por sí mismo, estos segmentos se componen de pequeños experimentos que puedes realizar en casa, tú mismo, con la ayuda de un adulto, claro está, en donde podrás poner en práctica conocimientos científicos que se cuentan durante el capítulo, como crear magnetos caseros. Inclusive trayendo a otros científicos populares de series de ciencia, como el mundo de Big Man, el robot de Platón, Julio Profe, Harold, o Vile Nier, creo que se pronuncia así. Bueno, en verdad este último es el único que sale en el show, y no lo conozco muy bien, pero debe ser muy popular en las tierras del norte, supongo. Pero ya, suficiente de ciencia, comencemos de una vez con las aventuras de estos queridos personajes, que ocurrieron después de su trilogía. Bueno, ahora que lo recuerdo, Rick y Morty también tiene a Christopher Lloyd, en ese especial de Rick y Morty, que ojalá alguna vez se haga realidad. 100 años, Morty, 100 años, Rick y Morty. En su primer episodio, han pasado 6 años, por lo que nos encontramos en el Futurista, 1991, con el Doc teniendo a su familia ya consolidada. Un Morty que va a la universidad, junto a Spider-Man, y los inventos del Doc actualizados, como por ejemplo la máquina de tiempo, la cual ahora puede guardarse en las cápsulas de Dragon Ball Z. No, ahí va el primer KO de la serie, pero al igual que Rick, el Doc es inmortal, por lo que no le pasa absolutamente nada. Lo mismo que su pequeño hijo, Verne, el Novita, que cuando su gorrocóptero falla, se cae de hocico al suelo. Sé que es una caricatura, pero no hay ninguna explicación lógica para que de esta altura no se le quiebre el coxis. Excepto que sea inmortal, como su padre. En el segundo episodio, el Doc obliga a su familia a irse de vacaciones a través del tiempo, sin decirle a dónde van, o más específicamente, cuándo van. Porque sabía que no les gustaría, la época medieval. Cuando llegan, el Doc envía el auto solito al futuro, precisamente al atardecer, para que ningún miembro de la familia se pueda regresar a su casa. ¿Ve que no exageré cuando dije que Doc y el Rick no eran muy diferentes que digamos? De hecho, se pondrá peor. En su tercer capítulo, el Doc lleva a sus hijos a la época prehistórica, justo cuando el meteorito que borró los dinosaurios iba a chocar contra la tierra. Como se dio cuenta que ya no podía huir, el Doc usa una aspiradora capaz de atomizar cualquier objeto y absorberlo, haciéndole un Kirby a tan gigantesco objeto. ¿Quién es más poderoso, Rick o el Doc? Déjelo en comentarios. Pero lo peor, es que al impedir el primer impacto, Shinji no se subirá al maldito robot. Ni van a ser, al igual que literalmente toda la humanidad. Por lo que cuando vuelven al futuro, el mundo se ha convertido en los pica piedras, o más específicamente en la serie de dinosaurios, de Disney. Donde el mundo está regido por los dinoplatíbolos, con absolutamente toda la humanidad extinta, otra vez nos pusimos Rick y Morty. Pero no teman, ya que nuestros héroes se salvaron porque poseen la armadura del guión, la cual les desbloquea una habilidad. ¿Qué les concede 12 minutos antes de que ellos también desaparezcan, en vez de hacerlo instantáneamente como los demás humanos, aunque no tengan ningún sentido lógico? Si sé que son monos, pero ya es la segunda vez que ni siquiera esa excusa sirve. Lo más chistoso es que los personajes se lo toman con bastante normalidad. O sea, Morty estaba todo mea asustado, y con razón. Por suerte, nuestros héroes serán amigos de un pterodáctilo, Donnie. Que los ayudará a volver al pasado para vomitar el meteorito para que la historia siga su curso. Lo único malo es que con esto Donnie tendrá que irse también, Chemi Mare. Hey, esta serie se está poniendo bastante oscura, como Rick y Morty. Se los dije, dos gotas de agua. Sin embargo, los guionistas recordaron que este show estaba dirigido para los pequeñines de la familia, por lo que vuelven a traer a Donnie en forma de lorito, para que sea la mascota de Verne, Chemi Mare. Marti será el protagonista del siguiente episodio, y tendrá un muy mal día. Primero ve a Jennifer, su novia, hablando con un extraño, y el muchacho piensa que lo están engañando, por lo que va todo celoso a enrostrárselo a la muchacha. Jennifer le dice que es un malentendido, a lo que el muchacho responde, que diga su versión de la historia, para declararla culpable de todas maneras. Picadísimo viaja con el profe a Salem, en el año 1692, a la época de quema de brujas, donde conocerá a una señorita, a la cual está a punto de invitar a salir. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido olvida! ¡Olvidón! Sin embargo, decide declinar la invitación, cuando se da cuenta que la muchacha es hija de uno de los tantos antepasados de los Tannen. Así es, la serie estará plagado de ellos. Igual que en las películas, al oír esto, la muchacha dolida, lo funa diciendo que es un brujo, enviándolo directo a Twitter para ser incinerado. ¡Ja ja ja! ¡La primera funa! Aunque nuevamente los guionistas recuerdan, el público objetivo de la serie, por lo cual la condena del muchacho será más suave, ahogarlo con unas cadenas en las patas. Si el muchacho sobrevive, es porque es un brujo, pero si no, es porque era inocente. Pero qué buen sistema, sin fallas. La muchacha al ver que ya no salió, reconoce que solo dijo que era un brujo porque la rechazó. ¡Ja ja ja! Al ver que este sistema tenía sus fallitas, decidieron parar con la casa de brujas. Así es, no solo este, sino como veremos en posteriores capítulos, todos y cada uno de los eventos canónicos de la historia, es gracias al Doc, mejor desarrollador de personajes, que el mismísimo Duende Verde. El experimento del episodio será el conocidísimo de la electricidad estática, donde tienes que frotarte un globo en la cabeza, para crear una carga que levanta cositas. Yo ver ciencia, yo ser feliz. Hablando de experimentos, en el siguiente episodio el profesor se vuelve invisible, con efectos dignos del chavo del ocho. ¡Ja ja! En el episodio número 9, los enamorados recuerdan su primera cita observando a las estrellas. ¡Pero qué buena y linda referencia! ¡Chem y Mary! Para celebrar su aniversario, los querubines le regalan a sus padres, un paseo en un crucero espacial, 100 años en el futuro. Flota de la cual es dueña la familia McFly. Vaya tremendo power-up que le pusieron a Marty. En el décimo capítulo la familia estaca con mucho calor, por lo que deciden ir a una época navideña. No, mi sueño, sáquenme de este calor de mier... Team verano, Team invierno, déjelo en comentarios. Así es como la serie se vuelve en un especial de Navidad, viajando hacia la Inglaterra victoriana, que es donde y cuando se ambienta un cuento de Navidad, o Christmas Carols, la del señor Scrooge y sus tres fantasmas, de las Navidades pasadas, donde vemos como Marty apenas llega se intenta conquistar una señorita, pero si está con Jennifer. Además, más lo que lloró en el capítulo anterior y ni siquiera era verdad, merecido, conchet, respeta para que te respeten. Pero el muchacho se reivindicaría cuando le enseñara el verdadero significado de la Navidad, al señor Scrooge, del episodio, uno de los muchos descendientes de los Tannen. Para este cometido utilizará tecnología, como la tabla voladora para hacerse pasar por fantasma, o un proyector, haciendo referencia a la escena con su padre. La serie se vuelve a poner Rick y Morty, cuando los pequeños inventan una máquina para introducirse al subconsciente de las personas, esta vez al de su padre, donde sin ningún respeto le trajinan todas las ideas, hasta que encuentran a su padre sentado en una silla, por un trauma que había sufrido cuando casi se ahoga en un lago, lo que evitaba irse de pesca con sus hijos. Los muchachos viajan al pasado cuando el pequeño Emmett era rubio, descubriendo la razón por la cual estaba solito en el lago. ¿Y es debido a que su tío nunca lo llevó de pesca? Sin embargo, nada hacía presagiar que Emmett quedaría atrapado en un avión, mientras sobrevolaba un concurso de acrobacias aéreas, convirtiéndose en un acróbata sin querer queriendo, cuyo show será mostrar proezas peligrosísimas, convirtiéndose en un Kid Butowski, o en un Homero Simpson, como al tío le corre por las venas la maldad de los Brown, no dudará en poner en peligro a su familia por beneficio propio. Chajaja. Arriesgando la integridad de su sobrino en esos peligrosos actos, para hacerse millonario. Puros Rick en la familia. Pero eso no es lo peor, no, 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 no. Ya que ahora que el Doc es famoso, nunca se convertirá en inventor, por lo cual los chicos nunca nacerán. Ya es como la quinta vez que los personajes ponen en peligro su existencia misma. ¡Ah! Oh no, Timar se casa con Artic. Yo no voy a nacer. La sección live action del episodio número 11 parece a una película de terror, cuando el Doctor intenta decirnos algo que no puede decir. Lo que ocurre es que el Doc utiliza tanto su materia gris, que se quedó sin poder cerebral, por lo cual se le achicó el encéfalo. Esto lo supo gracias a una máquina que mide la actividad científica de su cerebro, la cual revelaba que Cerebrons. Literalmente el meme, ¡Ja! Como ya no podía ser científico, decide no volverse una carga para su familia, retirándose de su hogar. Ahora conviviendo con los suyos, los Cerebrons de los Cavernícolas. Lo que el profe no sabía, es que su familia lo apoyaría tanto en las buenas como en las malas. No importaba que ya no pudiese inventar, lo querían tal y como es, apoyándolo hasta que se recuperase. ¡Che mi mare! Vaya ese busto triste, Stanir. Sobre todo porque los pequeños reconocen que el lector de cerebros había sido alterado, para que arrojase resultados falsos. ¿Yo no haría enojar a un padre que tiene una máquina del tiempo? En el final de la primera temporada, los muchachos viajan al pasado a conocer a la mamá de Clara, Marta, su abuela. ¿Quién se enamora de Marty? ¡No! ¡Está pasando otra vez! ¿Se va a convertir en su propio abuelo? Oye, ¿sabes qué es lo que siempre te anima? Hornearme unas galletas de azúcar. ¿Qué tal estas galletas? ¡Azúcar! No, de veras que Marty no es familia de los muchachos. Bueno, es que me quedaron traumas de las películas. Sin embargo, lo que sí es preocupante, es que producto de que la abuela se enamoró de Marty, significa que nunca se enamoró del padre de Clara, por lo que no nacerá, ni nacerán sus hijos, borrándose de la existencia de nuevo. ¿Esta ya es como la chilionésima vez? Ni Rick se atrevió a tanto. Aunque hablando de paradojas temporales, ¿acaso el hecho de que Clara se salvase la tercera película, no significaría que provocó un efecto mariposa, en donde muchas personas dejaron de existir? ¿Será ya ahora que el Dr. Emmett Brown, restablezca la línea temporal, dejando que Clara desaparezca? Ah, pero miren como se ven bonitos juntos, unos enamorados. Por lo que se dirige a arreglar la caga... El error que se mandaron sus hijos. Por suerte la abuela había parado sus arremetidas contra Marty, ya que había sido capturada por el Tannen de turno, el bacteria de Dragon Ball. El doc aprovecha esto para rescatar a la abuela, con la ayuda de su esposo original, el cual no había aparecido durante todo el capítulo, pero bueno, la abuela se enamora a primera vista de nuevo, esta vez de su verdadero amor, casándose con el muchacho. Aunque estoy más que seguro que pasó algo entre Marty y ella, mientras nosotros no mirábamos. ¿Es Clara, hija de Marty? Déjalo en comentarios. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. ¡Eres tú! La segunda temporada empieza con un alza en el presupuesto, con las secciones live action llevándose a cabo afuera del laboratorio, por fin, en distintas locaciones, como por ejemplo una isla. Efecto dignos de Bob Esponja. Quien no tenía tanto presupuesto era Marty, quien no puede comprar unos boletos para Jennifer, por lo que la muchacha se enoja y se va con otro. Creo que esta pareja es media tóxica entre sí. Con razón están haciendo volver al futuro 2, con los dos Marty como hijos. ¿Sabían que la hija de Marty también es interpretada por el mismísimo Michael J. Fox? Like por ese datazo freaky. Sin embargo, el presupuesto para la serie seguiría subiendo cuando el doc es enviado al mismísimo espacio para realizar sus experimentos. ¡Uf! Tecnología digna de la NASA. Aunque esta vez sí que me puse algo pesado, ya que le salió bastante bien para hacer algo artesanal. Además, miren todo el amor que le pone Christopher Lloyd en su interpretación. Puntito para todos en el programa. En el tercer capítulo de la segunda temporada, tenemos el capítulo de la playa, en donde el doctor Emmett Brown... Espera, espera, espera. ¿Esta serie no era sobre volver al futuro? La serie animada. Bueno, pues volvamos a la serie, porque por fin aparece el Tannen original. No uno de sus antepasados, sino que el enemigo del padre de Marty, el que recibió tremendo Falcon Punch, quien tiene un hijo llamado Junior, un clásico en el cliché, para nombrar hijos. Este ha encontrado un documento donde un antepasado de Biff, es el dueño del rancho de los padres de Jennifer, obviamente este documento es mal habido, por lo que Marty va a investigar, porque si lo dejaron por un boleto, mucho más por un rancho. Es así como conocerá a la hermana del antepasado de Biff, quien se enamora perdidamente de él, al quedar inconsciente, haciendo referencia a la escena de él con su madre. Viéndola en retrospectiva, esta película es bastante turbina, por suerte esta nueva conquista no estaba emparentada con él, un galán el Marty. Mientras tanto, en el próximo capítulo, el Doc se va de parranda a una fiesta de los años 20, pero mira como baila el abuelo, y estos pasos prohibidos, son gracias a sus zapatos de baile, los mismos que necesita Verne para graduarse con honores de sus clases de baile. Lo malo es que el Doc necesita los planos para fabricarle a Verne unos zapatos de su talla. Lamentablemente, M dejó los planos en una casa que vivía cuando era joven, por lo cual la única manera de recuperarlos es volver al pasado. Pero el Doc le prohíbe tajantemente a Verne hacer semejante estupicosa tan peligrosa, ya que conocer a su padre de joven podría alterar la tela del tiempo mismo, por lo que nunca va a poder nacer. Ah, por fin se dio cuenta, pero quien no se dio cuenta fue el hijo, de se hereden a ese mocoso. De hecho, toda esta familia merece desaparecer, incluyendo a Marty quien lo acompaña sin poner ningún pero. Más encima se vuelve a enamorar, pero ¿qué es esto? ¿Que ningún personaje tiene ética en esta serie? Pero ¿saben lo que sí es bueno? Es que el experimento de este episodio consiste en mostrar el centro de balance de un cuerpo, aprovechando de que el baile se trata de eso, mantener el balance de tu cuerpo mientras sacas los pasos prohibidos. ¡Oh! ¡Yo ser feliz! Bueno, volvamos a la serie donde Bernie seguiría siendo un peligro tanto para la familia como para la humanidad. Cuando lleva a un amigo a 1933 a ver un circo, le reveló el secreto de la máquina del tiempo a un perfecto desconocido, arriesgando que la existencia del invento se propague a través del mundo, creando batallas campales colosales entre distintos bandos para adjudicarse el DeLorean, desembocando todo en el fin del mundo. Emmett y su descendencia se volvió más peligroso que cualquier personaje de Ricky Morty, aunque en un tremendo plot twist, descubrimos que el amigo de Bernie en verdad era una chica, solo se había hecho pasar por muchacho para estar cerca de Bernie. ¡Ah, bueno, es por amor! Entonces no importa el fin del mundo. En el siguiente episodio tenemos al Doc jugando Mario Kart, sin embargo, su familia volvería a poner en peligro la tierra cuando Bernie fuese castigado por quedarse todo el día pegado jugando videojuegos. Mi hijo ya tiene los ojos cuadrados. Bernie queda castigado por un mes sin jugar videojuegos, por lo que Julio decide inventar una máquina para enviar al mundo real los personajes de los videojuegos al mismo tiempo que el profesor queda atrapado dentro del mundo de los videojuegos. Los muchachos deberán arreglar la situación con la ayuda de He-Man mientras que Clara controlará a Emmet para que no perezca en el mundo virtual. Aunque esta sería la oportunidad perfecta para eliminar al Doc y así salvar al mundo de sus experimentos malditos. Claro que Clara no lo haría por amor y porque ya no puede parar de jugar por lo cual nunca más volvió a tocar pasto pasando su vida en los arcades haciendo homenaje a cuando March tampoco podía parar de jugar. Le rompiste una promesa a tu hija. ¿Qué? Mientras que el profe se cambió de jugar Mario Kart a Star Fox. Julio quiere hacer amigos de manera más rápida por lo que crea un invento que los atraerá de manera desinteresada. Un árbol que genera dinero infinito. Pero no. Nuevamente tenía que ser la familia de destruir el mundo es mi pasión. Esta vez a través de la inflación. Bueno, al menos deberían llevárselo detenido por falsificación de dinero o al menos sus padres deberían decirle algo en vez de gastarse el dinero del árbol. En verdad que esta familia es nefasta. Sin embargo, lo que sí puede ser infinito son los árboles. Tal como enseña el experimento del episodio haciendo germinar un aguacate o palta como quiera que le llamen en su país. Lo importante aquí es que tendrán palta o aguacate infinito. mi sueño junto al de la casa propia ojalá se pudiesen plantar. Como recordarán de la tercera película los hijos del profesor recibieron sus nombres del famoso escritor Julio Verne el mismo autor del que hablaban Clara y Emmett en su primera cita. Resulta que a Verne no le gusta su nombre así que va al pasado para que Julio Verne se cambie el nombre para que a él le pongan otro nombre que a él si le gusta. La destrucción del mundo es causada por razones cada vez más de miércoles en cada episodio. Más encima como no le resulta va directo con sus padres del pasado para convencerlos de que le cambien el nombre a su hijo que está a punto de nacer o sea Verne. Siendo testigo de su propio nacimiento uff bueno si eso ya no es bastante raro por sí mismo más encima nuevamente se puso en riesgo a sí mismo peligrando en ser borrado. La serie por fin confirma lo que todos ya sabíamos que los inventos del profe son literalmente un peligro para la sobrevivencia de la humanidad. Así que en el episodio número 9 nos presentan como su familia por fin se aburrió de sus creaciones desquiciadas enviándolo a comer con el perro para después ser echado de la mismísima ciudad luego de que un sinfrín de sus inventos afectara la vida de sus habitantes como dejar a toda la ciudad sin luz para luego en compensación crear un generador eterno que tiene la pequeñísima falla que ahora ningún artefacto eléctrico se podrá apagar inclusive durante la noche para después quemar por completo los transformadores por sobrecarga dejando penumbras perpetuamente a la ciudad el profe es un mono con navaja claro que después el problema se soluciona y todos perdonan al dog pero es divertido pensar que en el show están conscientes del peligro que significa el dog para sus vidas así que el dog pareciéndose a Rick ya no es chiste es anécdota pero daba igual porque en el siguiente episodio llegaría los marcianeques a destruirlo todo aunque por suerte todo era un troleo del profesor quien nos estaba enseñando como es de fácil engañar a la gente rememorando la anécdota de cuando un programa de radio hizo creer a todos sus oyentes que los marcianos llegaron ya mismo tema del cual se trataría el episodio donde todos creen que se acerca el día de la independencia cuando Tannen difunde el mensaje que los marcianitos ya vienen luego de malentender un mensaje de un astrónomo el juez se refería a que venía una lluvia de estrellas todos piensan que se acerca al final del mundo y lo más chistoso de todo es que en ese momento el profe se encuentra cantando Fly Me to the Moon La famosa canción de Frank Sinatra y el ending del mismísimo Evangelion ¿Coincidencia? Yo no lo creo para finalizar el mensaje el Doc nos muestra el set de grabación revelando que todo era falso incluyendo todas y cada una de sus visitas alrededor del mundo durante esta segunda temporada no la magia se perdió llegamos al último episodio y como será de nefasto Verne que el mismísimo Doc puso una alarma en la máquina del tiempo para que no se la robe el muy amigo de lo ajeno y no acabe con el mundo de paso sin embargo el muy tontuelo se la roba de todas maneras porque necesitaba un ítem para mostrar en el colegio en el día de muestra y di regresando a la prehistoria olvidando completamente que casi no solo desaparecen ellos como familia sino que la mismísima humanidad por su imprudencia pero bueno más encima el maligno muchacho se roba un huevo de dinosaurio a una pobrecita mamá dinosaurio sin lugar a dudas Verne es el miembro más nefasto de la familia aunque seas amigo del dinosaurio están contando el mismo capítulo otra vez a propósito donde está el pajarito con lo malo que es Verne no me extrañaría nada lamentablemente capturan al dinosaurio con otra vez el muchacho gritando a todo zico que existe una máquina del tiempo esto significa que otra vez el muchacho está gritando a todo zico que existe una máquina del tiempo pero como supondrán todo se resuelve al final que el dinosaurio vuelve con su mamita como debe ser terminando el capítulo con la última despedida del tren del tiempo chuchu pero a nadie le interesa la sección animada todos queremos saber cuál es el último experimento el cual consiste en saber cómo detectar un huevo crudo de uno cocinado y es haciéndolos girar el crudo girará más lento al poseer un contenido líquido y los líquidos poseen más inercia por lo que se detendrá más pronto mientras que el cocido girará más rápido por ser sólido y todo lo contrario bueno hay como mil maneras mejores para saber cuál está crudo y cuál está cocido pero bueno de hecho es un experimento tan aburrido que al profe se le olvida y elige el huevo crudo es así como descubrimos por qué no hay más capítulos de este show ya que Emmet Brown ha llegado a su fin producto de la salmonella no hagan esto en casa pequeñines si les ha gustado este video me ayudaría muchísimo que me dejasen un me gusta y te suscribas con campanita y todo para que sepas cuando suba el siguiente video puedes seguirme en redes sociales abajo en descripción y en el comentario fijado muchas gracias por ver hasta el final y me despido adiós y en la solución y en la solución Gracias.